Hola gatitos, peluditos y regordetes, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a volver a abrir una caja de loot, create loot, anime, por favor Estoy súper emocionada porque creo que es futurístico este, pero me parece que la mitad de los animes no los voy a saber A comparación con el loot anterior, la caja es mucho más fina, pero no sé por qué la encuentro mucho más adorable Me hace gracia, y pesa bastante, entonces si la sacudo así un poco puedo intuir que hay algún libro La camiseta, siempre hay camiseta, así que no sé, vamos a proceder a abrirlo Hace como 3 horas que le ha llegado el paquete a casa y mi madre dice ¡Mira lo que te ha llegado a casa! Y yo, ¡eh, tengo un paquete de loot, create para abrir! ¡Bien! Y hasta ahora, o sea, si hace 3 horas, llevo 3 horas con ganas de querer abrirlo, pero no he tenido tiempo Y como siempre, yo lo abro y os lo dejo ver a vosotros primero Venga, vamos allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Guay! A ver, empezamos con la camiseta, ¿vale? Aráis, Ghost in Cell Este sí que sé cuál es, pero porque hace poco que ha salido Bueno, y así es como queda puesta, es chula, son súper cómodas Y como dije, me gustan las tallas súper grandes, entonces es genial Y como os digo siempre, es exclusivo de loot, create, ¿vale? O sea, son suyas Y está súper chula, tío, es que... Pero sigue siendo camisetas de animes que no he visto Igual que me pasó con el vídeo anterior Pero bueno, no me quejo, está bien Vale, vamos a por el siguiente artículo Y voy a ir a por el más grande, que es un libro Que intuyo que es un manga, sí, por los bordecitos Y es de Cloud World Planet Que no lo he visto Pinta bien Y como siempre Sí, está en inglés Pero me lo voy a leer igualmente, aunque esté en inglés Porque pinta chulo No sé, tiene buena pinta, o sea, por favor Pinta bien, pinta bien, pinta bien Me hace gracia porque en el anterior era una especie de guión Y en este es el manga Y queda guay, o sea, no sé Lo voy a poner ahí en la estantería y será divino Como en cada caja os viene el llaverito Por favor, es... Es adorable O sea, es muy chula Es una chica espacial Vuelve a tener lo típico para ponerlo en el teléfono Y yo lo voy a poner con el del vídeo anterior Porque quedan súper chulos en las llaveres O sea, voy a terminar quitando todos mis llaveros Y dejando solo estos de Look Create Porque son súper kawaii Son súper monos Psycho Pass Tampoco he visto el anime Pero de este también me han hablado Es que tanto... Tanto... Ghost in Cell No sé No sé pronunciarlo Tanto Ghost in Cell como Psycho Pass No los he visto Los tengo pendientes por ver Pero... Ya los veré Porque he tenido que poner mal día con One Piece Entonces no me da tiempo de hacerlo todo A ver si lo puedo abrir sin romper Oh Wow Pero qué cacho Esto es un llavero O sea, viene empaquetado, ¿vale? Ábrete Es un llavero esto Es gigante O sea Esto se abre ¡Wow! ¡Wow! Es un USB O sea Pero por favor Esto es genial ¡Qué pasada! Ay, espera No se cierra Soy nula para estas cosas No se cierra Primero este Luego el otro No, si da igual Mi deslexia Que se cierra O sea Please ¡Qué pasada! O sea Estoy flipando Yo pensaba que era un llavero Pero tío O sea ¡Qué pasada! ¿Quién es la pistola? Vale Es del señor Es del señor este de aquí No sé si se verá bien Pero ¡Wow! ¡Qué pasada! Tío No me lo esperaba O sea ¡Qué guapada de USB! Tío Estoy muy fangrileando Aunque no me haya visto el anime Estoy fangrileando Porque Es súper guapo O sea Es súper chulo Cuesta de abrir y de cerrar Pero ¿Quién tiene un USB tan tocho? O sea Es una pasada Tío Me he quedado flipando ¡Wow! No pensaba que sería un USB ¡Wow! Estoy flipando Me he quedado Anonadada Total Anonadada Total ¡Qué flipe! ¡Qué flipe, tío! Kanjin Iber O algo así Pone Y es una alfombrilla de ratón Tampoco he visto este anime O sea Esta caja es la caja del anime Que nunca he visto Pero Bien Es chulo Es tocha, eh O sea A ver Voy a intentar sacarla Sin romper nada Como siempre Porque Puedes salir, por favor De la bolsa Gracias Mirad que tocha es O sea Supongo que se ve, ¿vale? Pero es súper tocha Es chulo Hombre Los personajes tienen buena pinta No sé No sé Tiene buena pinta Está guay Ya lo buscaré Ya lo buscaré Que me encantan estas cajas De verdad O sea Estoy súper enamorada Es un portátil, ¿vale? Y es de Yume El pase Yume ¿Quién es Yume? Hot dogs and karaoke tonight Akane Y el póster Esta vez Es espacial Con la protagonista Del llavero Tengo abajo Como dije en el vídeo anterior Me matarían por intentar Colgarlo en la sala Que es una habitación Donde grabo los vídeos Que ya veis Que está llena de pósters Y he encontrado Un sitio Donde poner los pósters ¿Vale? Para que veáis Me tengo que alejar y todo Porque es enorme A ver Teníamos Wow Es súper mono Estoy muy in love Con estos pósters A ver Tenemos El llavero Ah Yume es la chica del llavero Vale Esta chica se llama Yume No sé A ver Está chulo Está chulísimo Todo La pena es que no me sepa No me sepa Ni la mitad de los animes Porque soy especial En no saber cosas Pero bueno Está guay Esto no sé Dónde lo voy a poner Porque A ver Vale Esto es una alfombrilla de ratón ¿Vale? Pero por mi cumpleaños El señor de Ninemak Me regaló Esta pedazo de alfombrilla De Ari Espera De Ari del LOL Y es la que uso Pero ahora he dejado Un poco de usarla Porque el señor gato Como si se ve Pues ha empezado aquí A destrozarme No sé Supongo que la usaré O si no Se la daré a mi padre Para que la use Porque él sé que uso Que guay Que guay Que guay Como en el vídeo anterior Voy a elegir los dos objetos Que me gustan más ¿Vale? Entonces en este vídeo Me quedo clarísimamente Con el USB Porque es una pasada Es una brutalidad O sea Creo que es lo que más me ha gustado Y luego La camiseta Que también la encuentro Súper chula Os dejo mi Twitter Y mi Instagram Para que me sigáis Y además Os dejo La página web De LUT Create Para que compréis Cajitas de estas Súper kawais Y podáis gozar Tanto como yo Con este USB nuevo Donde podré guardar cosas Bueno Hasta la próxima Aquí termino Nos vemos En el próximo vídeo Y espero que Os suscribáis Porque tenemos que ser Más gatitos peluditos En mi canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!